Bueno, pues ya llegamos ¡Selopa a todos los bailes! ¡Puro Guanajuato, diga! ¡Puro Magity! ¡Selopa a los pichaneros! ¡Pure Cerezanos! ¡Jaja! ¡Selopa a todos los bailantes! ¡Pura raza machuera, viejos españoles! ¡One, two, three! ¡Jaja! ¡Evenimos de nuevo, compadre! ¡Arremanguelas, macizos! ¡Bien! ¡Pero que suene la potente allá! ¡Jaja! ¡Ay! ¡Viena, mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! 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 ¡Puro Pajeta! ¡Puro Pajeta! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!